Gerard, ¿cuántas veces has salido a hablar con resultados amargos, situaciones inverosímiles, situaciones que no nos podíamos creer de que no llegas a esa victoria y al final habéis roto la puerta y habéis conseguido un triunfo espectacular? Muchos, antes me han dicho, no sé si 258 días sin ganar, se hace eterno, se hace muy duro porque el equipo quería, el equipo trabajaba, pero no se daba el resultado y hoy sí, hoy se ha dado todo ese trabajo, todos esos sufrimientos, nos han ayudado a ser mejores hoy, hemos conseguido nuestra primera victoria y vamos a por muchas más. ¿Qué imagen ha dado el equipo, entre unos mejores equipos de la liga como el Villarreal y dando una sensación de que podría haber marcado bastantes más goles? Hemos empezado el partido muy bien, nos hemos sentido superiores en los duelos y eso es la clave, al final nos lo hemos creído, nos faltaba ese cambio de chip porque por mucho que intentemos y sufrimos juntos y tal, hasta que no te dé una victoria, la mente lo pasa mal, lo pasa mal, somos humanos y esto nos va a ayudar seguro de cara al futuro para conseguir con la afición muchas más victorias. Gerard, hay que hablar también de la afición, hemos hablado mucho este año, pero es que yendo últimos destacados, donde en muchos estadios y en muchas aficiones no habría ningún motivo para seguir adelante, esta gente ha dado una cátedra de lo que es fidelidad. Sí, sí, no tengo palabras para ellos, siempre que salía yo en prensa les agradecía los ánimos y que estuvieran allí en esos momentos malos, esperemos que ahora empiecen los buenos, hoy han demostrado una vez más que están de nuestro lado y nosotros lo daríamos todo en el campo como hoy para darles muchas alegrías en primera división.